Daniel Díazora es el director de un centro de maristas en Durango, pero yo he tenido el placer de oírle ya sobre estos temas. Alguna vez que lo hemos traído por nuestra tierra, por Navarra, y nos da pena porque por las obligaciones no puede venir todo lo que queremos, pero si no os aseguro que vais a disfrutar, la visión que os va a dar es increíble. Y además como a las personas que luego le siguen a él ya se trabajan, están todos en este mundillo que esto del cambio metodológico empieza a ser un poco secta. Tened cuidado donde os estáis metiendo. Bueno, pues ya veréis que os van a intentar hacer hoy un hilo continuo que seguirá mucho de lo que habéis visto los otros días tipo píldora, pero hoy sí que yo creo que vais a poder empezar a trabajar y a ponerlo en la práctica, así creo que os espera una jornada verdaderamente interesante. Y con Daniel ya veréis lo a gusto que vais a estar. Venga, cuando quieras. Los centros de formación profesional lo que hacemos es damos cobertura, valles, ¿no? Esa es un poco la estructura. La formación profesional en Euskadi sabéis que tiene bastante arraigo, bastante tradición. Y tiene mucha tradición y tiene mucho arraigo precisamente por esa estructura comarcal. Es decir, tenemos unas comarcas donde los centros de formación profesional hacemos como de referencia y desde ahí, pues desde siempre, desde hace muchísimos años, lo que hemos ido haciendo es ir dando respuestas a lo que en cada momento ha sido necesario responder. El centro de donde vengo y el pueblo de donde vengo... A ver si me sale bien. ¿Qué es este? Esto es el pueblo, esto es para los envidia. Luego la parte de turismo del pueblo me da comisión. Bueno, el pueblo de donde vengo es un pueblo que es principalmente industrial. Es un pueblo que está... Es una comarca que está muy vinculada con el mundo industrial, muy vinculada con el sector de automoción y muy vinculada con todo lo que a partir de ese sector de automoción se ha ido generando. El centro del que vengo es un centro que tiene 115 años. Se montó en el año 1904 y se montó por una necesidad. En el año 1904 se estaba trazando el ferrocarril entre Bilbao y Durango y en ese momento había un industrial que le hacía falta gente para trabajar. Claro, las vías del ferrocarril y todo lo que va asociado con el ferrocarril no se hacía solo y le hacía falta gente que pudiera poner en marcha todo esto. Ese industrial tenía bastante feeling con el alcalde, que no me acuerdo quién era de aquel momento. Las reuniones buenas, como toda la vida, se suena hacer fuera de ellas y en un momento dado estaban en un bar, estaban hablando de esto, de que hay mucha gente, que tengo que tirar esto por delante, que aquí hay mucho alteano, que saben cuidar mucho las vacas y las tierras, pero que esto no me lo pueden llevar a cabo. Y desde ese momento, desde ese momento, empiezan a ver la necesidad de que algo había que hacer. Es decir, en aquel momento ya ven que hay una necesidad de gente capacitada, gente que sería capaz de, además de trabajar la parte del ganado y trabajar la parte de la huerta, pues bueno, que serían capaces de hacer una serie de cosas diferentes. Ahí, en ese momento, surge una primera necesidad. Casualmente, había dos frailes que salían de Francia y iban a Camino Oñate, que es otro pueblo que está cerca, que hicieron noche en ese mismo bar y ahí surgió la chispa. Y de esa chispa, pues más o menos aquí llego. En aquel momento, ¿le podríamos llamar la revolución 1.0? ¿O la industria 1.0? Bueno, en aquel momento había una necesidad, había que dar respuesta a unas capacidades, había que hacer algo porque el momento y el mundo había cambiado. Y realmente, estamos ahora viviendo un cambio. Llevamos ya muchos años viviendo un cambio. Es decir, ahora todos estáis ya sometidos a un cambio que tiene que ver con esto. Esto está en vuestras aulas y esto os da un montón de dolor de cabeza. Esto como cacharro, que sería la parte de fuera, y esto como algo más que cacharro, que sería lo que permite hacer, que sería lo que tiene por dentro. Esto ya nos da un montón de quebrados de cabeza. Esto ha cambiado toda la forma de relacionarnos y la forma de trabajar. Pero antes de llegar a esto, ya había empezado el cambio. El cambio es algo que ha venido como suave, suave, se nos ha ido incorporando y en esa incorporación han ido empezando a cambiar un montón de cosas. No sé dónde situar el cambio. Es muy complicado situar el cambio. Pero si vosotros estáis aquí es porque veis la necesidad de que algo hay que hacer diferente. Es decir, alguien no decide innovar porque le va súper bien. Alguien decide innovar porque ve que hay una necesidad y algo tengo que cambiar. Siempre me suele gustar marcar este inicio del cambio en algo que nos vino impuesto. Hubo un momento, que fue en el año 2000, en que nuestros currículums cambiaron. Todos venís del mundo de la formación profesional, ¿no? Nosotros en Euskadi le llamamos el DCB. El DCB es el currículum desde donde nos alimentamos para diseñar los ciclos. En el año 2000, con la última reforma de los ciclos, nos metieron un pequeño cambio que pasó, a priori, pasó inadvertido. Y ese primer cambio, ese cambio que nos metieron en los ciclos, tenía que ver con un cambio a algo que empezaba por C también en aquel momento. La palabra era capaz. Todos los currículums de la edición anterior estaban pasados en capacidades. Bueno, pues en ese cambio aparece otra palabra, que también empieza por C. Competencias. La palabra competencias aparece en ese cambio. Hasta ese cambio, que más o menos yo lo marco en el año 2000, todo estaba basado en capacidades y de repente nos aparece la palabra competencias. Y los que estábamos en ese mundo dijimos, bueno, empezamos los dos por C. Parecido, ¿no? Es algo parecido. Vamos a seguir hablando de lo mismo, donde ponía capacidad, ponemos competencia, y hasta es capaz y es competente. Pero ahí nos colaron un pequeño matiz que tiene bastante importancia. Bueno, yo creo que se entiende bastante bien con esto. ¿Veis alguna diferencia entre ser capaz de hacer una tortilla de patata y ser competente haciendo tortillas de patata? Bueno, el hecho de la tortilla de patata sigue siendo el mismo, pero el decir que alguien es capaz de hacer una tortilla de patata o alguien es competente en el hacer una tortilla de patata, bueno, ese matiz, ese matiz así que parece que es súper inocente, ese matiz cambia todo el escenario. Porque yo para decidir que vosotros sois capaces de hacer tortillas de patata, capacidad está muy ligado con lo que es el potencial de alguien de hacer algo, ¿no? Podría ser algo así. Para decir que vosotros sois capaces de hacer una tortilla de patata, yo os pongo ahora un vídeo de Arguiñano, ¿no? Bueno, tendrías que mirarlo y tendrías que estar atento así. Y después de ver el vídeo de Arguiñano os pregunto ¿cómo ha hecho Arguiñano en la tortilla? Y yo a partir de ahí podría más o menos definir vuestra capacidad. Bueno, pues ya sabéis cómo se hace, ¿no? Ya habéis visto, ¿no? Ya sabéis cómo se hace una tortilla de patata. ¿Qué cambiaría si yo ahora quiero plantear el que seáis competentes en hacer una tortilla de patata? Tenéis que hacer la tortilla de patata. Tenéis que hacer la tortilla de patata. Esto ya no vale con poneros un vídeo o contaros la película. Hace unos cuantos años, cuando empezaron los currículums, el vídeo estaba menos extendido, ¿no? Entonces se hacía, pues había un señor que se ponía, una señora que se ponía aquí delante y hacía lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Que esto era muy popular. Y desde ahí se garantizaba la capacidad. Luego lo que vosotros hagáis con lo que yo os he contado, ya eso va por otro lado. Pero la capacidad ya quedaba garantizada. Cuando ya pasamos al mundo de las competencias, cambia las reglas del juego. Y al cambiar las reglas del juego, cambia todo el marco y el espectro. Cuando empieza a entrar la palabra competencias, empieza a aparecer un término que se convierte muy popular en educación. Y es la palabra, estaba en inglés además, y es la palabra, learning by doing. Más o menos ahí se ubica el, cuando empecéis a leer textos y cursos y cosas que salen de los diferentes departamentos de educación y de innovación, ahí empieza a aparecer la palabra learning by doing, que significa aprender haciendo, claro. No es que sea un gusto, no es que sea un placer, no es que sea una ocurrencia. Nos han metido la palabra de que yo tengo que ver cómo hacéis vosotros las tortillas de patata y si quiero garantizar esa competencia, necesito que la hagáis la tortilla de patata. Y hacer la tortilla de patata, ahí es donde entra la parte de, bueno, tenemos que montar un sistema donde esto se haga haciendo. Que ahí es donde es el primer elemento. Nosotros ahí jugamos con ventaja. La ventaja con la que jugamos es que la formación profesional siempre ha estado montada desde el doing, siempre ha estado montada desde el hacer, siempre ha estado muy orientada hacia lo de trabajar haciendo. Ahí teníamos una ventaja muy importante y esa ventaja yo creo que nos ha posicionado y a lo largo de estos últimos años me ha tocado ver diferentes universidades, centros educativos y donde más fácil ha sido la incorporación de fórmulas de trabajo basadas en el learning by doing ha sido en dos etapas formativas. La primera, la de los niños, la de los niños hasta primaria, la de los niños hasta primaria, porque en secundaria cambia, cuesta otra vez. Y la segunda, que también ha sido bastante, que también está bastante trabajada en la implantación, es en la formación profesional. El mundo de la secundaria, secundaria, eso, secundaria, bachillerato. Y el mundo de la universidad son mundos que van a rebufo de lo que estamos haciendo nosotros. Les está costando mucho más trabajar todo el tema del mundo del learning by doing y todo lo que va asociado con el learning by doing. Este es el primer elemento. Es un elemento que es muy importante. Pero hay otro elemento que también lo podemos ubicar en el año, a finales del siglo pasado, entre 1995 y 2000. Y es un elemento que tiene que ver con este señor, que también es muy popular en el mundo de la educación. Este se llama Jacques Delors. Y este, bueno, este le estaba muy vinculado con el mundo de la UNESCO, el mundo de Europa, y le mandan que haga un estudio. Un estudio sobre en dónde, cómo tendría que orientarse la educación a nivel mundial. Y este escribe, hace una redacción que es, a partir de ahí, se convierte en una redacción muy famosa. En todas partes se le utiliza como referencia. El título es Los cuatro pilares de la educación. Los cuatro pilares de la educación es algo que ha servido de base a cualquier interpretación de cualquier región, de cualquier autonomía y de cualquier país. Los cuatro pilares de la educación, más o menos resumido, tiene esta forma que está aquí. Esta sería lo que Jacques Delors decía que tenía que ser la clave para cualquier sistema educativo. Tenía que ser una clave donde el individuo tendría que trabajar el aprender a conocer desde la competencia. Sería el aprender a conocer. Tendría que aprender a hacer, que está muy ligado con el concepto del Irniva y Dunn que hemos estado comentando antes. Tiene que aprender a convivir, a vivir juntos. Aquí luego hay diferentes interpretaciones. Hay un vivir juntos que es de nivel uno, que sería el del círculo pequeño, el del círculo de tu grupo de trabajo, tu equipo de trabajo. Y hay un siguiente nivel que es el que tiene que ver en el mundo, es decir, el comportamiento de responsabilidad social, de responsabilidad ecológica, medioambiental. Y luego, por último, tiene que aprender a ser. Tiene que ser responsable consigo mismo. Desde aquí es desde donde se articula un gran cambio también en los sistemas educativos. Esto a nosotros nos llega más o menos a la par que nos llega el mundo del cambio de capacidad a competencia. Esto a nivel europeo es del año 96, 7, 8. Aquí llega a principios del 2000. Vamos a poner la franja de 2000, 2005. Estamos en el 2019. Fijaros todos los años que han pasado. Parece que es de antes de ayer, pero ya esto ha pasado ya bastantes años. Aquí llega en el 2000, 2005 y se sitúa más o menos en la misma franja en la que se sitúa el mundo del learning by doing o el mundo de aprender o el mundo de las competencias. Y esto a nosotros nos entra como a la vez. Nos entra a la vez. Nos entra el mundo de las competencias y nos entra el estudio de Jack Delors y esto lo convertimos en otra cosa. Esto nos viene primero en inglés. No sé si algunos habéis trabajado con proyectos europeos. En Europa lo conocen como las soft skills. Las soft skills, las competencias blandas. Nosotros aquí en casi todas las comunidades con las que he trabajado nosotros lo incorporamos con las palabras de competencias transversales. Las competencias transversales. Es decir, ya nos comemos el marrón de la palabra competencias. Vamos a coger la palabra competencias y ahora vamos a meter las competencias transversales en el pack. Y la verdad es que en algún momento lo vivimos como marrón. Es decir, la palabra marrón os la he dicho así al azar. Bueno, esto, vivirlo como marrón, ¿habéis vivido alguna vez en vuestra vida algo como marrón? Me imagino que sí, ¿verdad? Vivirlo como marrón es una... Yo creo que hoy seguiremos hablando de vivir las cosas como marrón a lo largo de la mañana. Pero vivir las cosas como marrón, pues bueno, eso te genera un estado emocional y te genera un resultado sobre ese estado emocional, ¿no? Lo que muchas veces hemos hecho con todo esto es, bueno, barrones, ¿no? Pero esto tiene otra derivada. La otra derivada que tiene todo esto es desde la consciencia y creo que es otra clave por la cual en la formación profesional todo esto ha cuajado de una manera diferente a cualquier otro sistema educativo. ¿Alguno de vosotros se ha encargado de bolsas de trabajo, formación, centros de trabajo? Sí, me imagino que bastantes de vosotros, ¿verdad? ¿Alguno de vosotros ha tenido la sensación y no la sensación sino los hechos, los datos de que cuando las empresas os llamaban no le importaba lo que supiera a nivel específico sino que era mucho más importante esto? ¿Alguno alguna vez le han dicho eso de que no me importa que sepa? Ya me encargo yo pero mándame una persona en Euskadi nos decían maja, mándame a alguien majo, mándame a alguien majo. Luego incluso en una época de mi vida que estuve ubicado en técnica hicimos hasta un vídeo alrededor de la palabra majo, ¿no? Decía mándame a alguien majo. Yo también fui tutor de FCT he sido un poco el interlocutor para buscar trabajadores y trabajadoras. Bueno, la palabra maja, majo es la palabra que más se repetía. Sabíamos que esto era importante y sabíamos que no eran simplemente unas competencias transversales. Sabíamos que esto además de ser transversal era estratégico. Es decir, cuando algo ya tiene un carácter de importancia donde las empresas a esto le ponen por encima en muchos de los casos de la parte técnica y ahora también voy a poner una estrellita. Como en los libros en la parte de abajo también es verdad que cuando preguntaban por un mecánico me preguntaban por mí. Cuando preguntaban por el eléctrico ya daban por hecho de que un mínimo de parte técnica también había. Esa es la trampa de la jugada. A mí no me preguntaban por uno de hostelería. Me decían Dani, mándame uno que sea para hacer relámpagos en la cocina. Ya me preguntaban por un mecánico. Cuando me decían no importa que no sepa ya sabía que esa persona ya había hecho por lo menos había completado una parte del currículum. Él no sabía no quería un 10 en notas pero ya sabía que por lo menos el 5 lo tenía. Entonces, bueno, ahí jugaba con una ventaja. Bueno, desde ahí entramos en un momento donde sabemos que tenemos que pelear por la palabra competencia es decir, tenemos que pelear por la parte de hacer el aprender haciendo y ahí tenemos que incorporar la parte de todo lo que está aquí. Esta parte de educativa y además nos aparece otra nueva realidad. Tenéis hijos, me imagino, muchos de vosotros. Muchos de vosotros también tenéis mi edad. Más o menos. Yo tengo 49 años por pocos días pero tengo 49 años. ¿Sois de la época de Mazinger Z? ¿A alguien le suena a Mazinger Z? Sí. Mazinger Z. Esto era lo más... Alguno me mira con cara y me dice Mazinger Z. ¿Quién era ese? Mazinger Z. ¿Os acordáis Mazinger Z? ¿Os acordáis Mazinger Z? ¿Qué día de la semana lo daban? Los sábados. Los sábados. Los sábados. ¿Y a qué hora? A las tres y media después del telediario. ¿Y el siguiente? ¿Y el siguiente Mazinger Z? ¿El siguiente Mazinger Z cuándo lo daban? No, no. ¿El siguiente sábado? ¿Qué hora? Si se ha olvidado cómo funcionaba entonces. ¿No? No me acuerdo no me acuerdo si en el tiempo de Mazinger Z no me acuerdo si ya estaba el UHF. ¿No? ¿Era la primera? ¿El UHF estaba? Sí, yo poco veía el UHF. No... Sí, no había... Sí, sí. No me acuerdo mucho del UHF. Pero sí me acuerdo sí me acuerdo sí me acuerdo que el sábado a las tres y media o estabas allí o no había Mazinger Z. Y lo peor de todo era que el siguiente sábado también a las tres y media no era el mismo Mazinger Z del sábado pasado. Era otro Mazinger Z. Y ahí... Luego es verdad que con verano azul se rompió un poco la... Ahí fue diferente, ¿no? Ahí... Eso fue... Yo creo que fue el preámbulo de lo que ahora es la reduteca, ¿no? Pero mis hijos no ven la tele como yo veía Mazinger Z. Yo tengo dos hijos 12... Tienen 12 años un hijo y una hija y no ven la tele como yo veía. A mis hijos ahora estoy en la transición entre Doraemon y Hawái 5.0 ¿No? Pero ni han visto Doraemon como yo veía Mazinger Z ni ahora están viendo Hawái 5.0 como yo veía Mazinger Z. Y me imagino que vuestros hijos tampoco. ¿Cómo ven vuestros hijos? ¿Cómo consumen vuestros hijos? Lo que para nosotros era algo bastante habitual. Pues por Netflix o nosotros... Hay una... La reduteca esta, ¿no? Lo ven, lo vuelven a ver, se aburren, luego lo ven más tarde. A veces lo ven a las cuatro, a veces lo ven a las cinco, a veces no lo ven. Van dando prioridades a su vida y van teniendo en cuenta que sus padres están en casa y que no están en casa. Luego la parte de un poco pues lo que siempre lo que siempre existe. Bueno, eso que es tan tonto, eso que es tan tonto a nosotros nos afecta. ¿Cómo? Claro, pensad en la realidad mía vuestra, Mazinger Z, estructura de vida basada en Mazinger Z. Claro, yo voy a clase, yo voy a clase y en esta estructura mental, si a mí mi profesor se le ocurría que tenía que contarme tolerancias dimensionales, con la estructura mental de Mazinger Z, yo me tenía que sentar a las nueve de la mañana para que me contasen tolerancias dimensionales y tenía que atender con todos mis sentidos las tolerancias dimensionales. Porque, ¿cuándo sería la siguiente vez que me iba a dar tolerancias dimensionales? ¿No? Pensad en Mazinger Z. ¿Cuándo va a ser la siguiente vez? Pues ya es ahora nunca, es ahora nunca, ¿sí? Pensad con la mentalidad de mis hijos, tolerancias dimensionales, se sientan y dicen, bueno, ahora no es prioritario, me conecto más tarde, voy a, y encima, ahora que trabajamos todo con esto, con uno a uno y tengo un ordenador al lado y luego un vídeo y luego ya me pondrá, pues, otro estímulo, ya buscar otro estímulo. Bueno, esto ha cambiado todo nuestro panorama. Ahora ya no vamos a clase a contar tolerancias dimensionales, vamos a divertir a la gente y a que vivan experiencias, ¿sí? Eso es un poco el escenario. No sé si os gusta o no os gusta, ¿no? Pues qué pijos son estos que viven a vivir experiencias, que no sé si os gusta o no os gusta, que quizás antes mucho mejor, quizás digáis lo de antes mucho mejor, pero lo de antes ha quedado atrás, es decir, no va a volver lo de antes, no sé, hay algunos agoreros que hablan de llamaradas digitales y unas llamaradas del sol y que va a quitar todo lo... Pues no sé si pasará, pero así a priori no lo veo, no sé. Es verdad que el calentamiento y el clima y así sí que está cambiando, ¿no? En Euskadi de momento no nos va mal en este cambio climático además, dicho sea de paso, pero no tiene pintas de que esto vaya a caer, ¿no? Igual de repente mañana hay que quedar todo grabado además, igual mañana... Pero bueno, pero de momento esto no tiene pintas de que vaya a cambiar. Ahora vamos hacia el 5G, cada vez hay más conectividad, el Big Data, todo tiene pintas de que esto cada vez vamos a estar más conectados y va a ir hacia más. Y esta realidad que os estoy contando que está basada en la redoteca, pues cada vez lo vamos a tener más en el aula y lo que vamos a tener que hacer es hacer que de verdad las experiencias se vivan. Es decir, ir más hacia ese aprovecharnos de la situación para hacer que las experiencias se vivan de una manera más más vivenciales. Y no solamente más vivenciales sino emocionalmente de una manera más constructiva. Y ahí otra vez dejo así caer la palabra marrón que he dicho antes. Marrón. ¿Vale? Bueno, esto está dentro de lo que es nuestro contexto. Y esto también. Esta parte también. Bueno, con todo esto la historia es cómo. ¿Ahora cómo esto metemos en una coctelera? Bueno, pues en el cómo realmente el mundo de las metodologías me costó muchísimo poner título. Ahora, si vosotros escribís la palabra metodologías educativas, ahora hay miles, hay cientos, millones, no sé, ahora los de Singapur una cosa, los de no sé qué, otra cosa, los finlandeses, los de Pamplona, los de Huesca, todos al final tenemos, todos al final vamos sacando metodologías. Nosotros, hace, en el 2007, cuando empezamos a trabajar ya de una manera así más centralizada con el mundo del cambio, nosotros nos inventamos una metodología, nosotros en nuestro centro le llamamos MLS, Maristak Learning System, era esto de cogerle cariños como cuando nace un niño y dices, ¿qué hacemos con esto? Dices, pues vamos a poner nombre y luego le cogemos cariño, ¿no? Pues vamos a, cuando tenemos una metodología entre manos dices, ¿qué hacemos con esto? Pues le vamos a poner nombre y luego le cogemos cariño, ¿no? Bueno, pues un poco por ahí, vais a encontraros un montón de metodologías. Ahora está muy de moda la palabra gamificaciones, ¿no? Suena, ¿no? Las gamificaciones, todo lo que tiene que ver con Flipet, ahora mismo, si es Flipet Classroom, pues parece que os, os vais a encontrar con un montón. Bueno, yo lo que, lo que yo he encontrado, lo que yo he encontrado es como una especie de paraguas, ¿sí? Es decir, yo lo que, lo que os voy a, a tratar de trasladar es un paraguas. Para mí el cómo tiene dos componentes, tiene el componente de aprender y el componente de colaborar. Entonces, el título de lo que yo os voy a contar se marca dentro de lo que podría ser el componente de aprendizaje colaborativo, pero desde una perspectiva, en primer lugar, humilde, humilde en el sentido de que aquí cabe todo, aquí cabe todo, es decir, no hay, no hay una metodología estrella, no hay una, una fórmula de trabajo en el aula que digáis esto y lo demás, esto no, esto no, esto no, ¿no? Ahora, hay muchas ocasiones en los que la clase magistral, ¿no? No sé cómo llamarle la verdad, ya sabéis a la que me refiero, lo que yo estoy haciendo ahora. Hay, hay, hay veces en las que parece que la clase magistral esto no, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, ¿no? Que el, bueno, la clase magistral también tiene su momento, ¿sí? Lo que hay que hacer es contextualizar. Entonces, yo lo que os voy a plantear es un paraguas y luego dentro de ese paraguas lo que vamos a tratar de ubicar son diferentes tendencias, ¿no? Tendencias que seguramente irán cambiando, ¿sí? Tendencias que, pues no sé si ahora se llama Flipet, luego se llamará Volvet, luego se llama, no sé cómo se llamará, ¿no? Irán cambiando, pero yo creo que el contexto, yo creo que el marco, el aprendizaje colaborativo, yo creo que ahí va, va a ser, va a permanecer, el marco yo creo que no va a tener demasiados cambios. En este marco, pues bueno, ya aparecía, este es el informe, no sé si veis el Horizon Report, el Horizon Report del 2017 ya marcaba el aprendizaje colaborativo como a corto plazo, 2017 y 2, son 2019, ya hablaba de que el aprendizaje colaborativo es una fórmula de trabajo que va a triunfar, es una fórmula de trabajo que se va a imponer a nivel, pues donde llega este informe de educación. Pero aquí también aparecen un montón de diseños de aprendizaje mixtos, blended, es decir, yo con esto lo que entiendo es que ahí va a haber una integración de un montón de fórmulas que ya, las fórmulas que ya se han utilizado más fórmulas nuevas que van apareciendo. También entiendo que va a haber una creciente atención a la medida de aprendizaje, la palabra aprendizaje, la palabra aprendizaje otra vez, va a haber un rediseño de los espacios. Miel Marí el otro día yo creo que se habló de nuevos espacios. Los espacios al final se pueden rediseñar en la línea de lo que dice Miel Marí. A mí Miel Marí la verdad es que cuando voy a su centro me impacta muchísimo ver las paredes de cristal. Digo, cómo me gustaría también tener paredes de cristal. Pero hay caminos intermedios, hay diferentes... Esta sala podríamos reconvertir en una sala parecida a la de Miel Marí. Mover las mesas, darles la vuelta y hay muchas fórmulas intermedias. El rediseño de espacios muchas veces no significa grandes inversiones. Avance de la cultura de innovación, meter componentes ligados con la innovación dentro de lo que son los currículums y enfoques de aprendizaje profundo. Más que así aprendizaje profundo, a mí en castellano me suena feo, es una palabra feo, en inglés suena como más fino y tiene muchas bibliografías. Eso se refiere al deep learning. Sí que también es unas fórmulas que también se están trabajando mucho. Bueno, esto es tendencia, esto es tendencia, pero todo esto sigue apareciendo dentro de lo que es el marco del aprendizaje colaborativo. Ahí sigue estando todo dentro de ese paraguas. Yo lo que os traigo es simplemente recetas fáciles con cuatro ingredientes. Os voy a traer cuatro ingredientes. Espero, y así debería ser, porque aunque no lo hemos hablado entre Eloy, la gente de Huesca, la gente de Aragón, la gente de Tolosa, todos estamos interconectados, así que debería haber una interrelación. Yo lo que os voy a plantear es desde más la generalidad y luego ya ellos os abrirán un poco la concreción dentro de sus currículums. Pero, aún hablando desde la generalidad que hoy os voy a hablar, lo que sí que os voy a dar es ingredientes que permitan comer. Es decir, aunque sean ingredientes para hacer recetas, el ingrediente por separado también va a permitir comerlo, sí, va a permitir trabajarlo. Desde aquí, el primer ingrediente dentro de lo que tiene que ser un aprendizaje colaborativo, ¿no? ¿Cuál creéis que puede llegar a ser? Aprendizaje colaborativo, ¿a qué os lleva la palabra aprendizaje colaborativo? Personas y equipos y... Bueno, os voy a hacer una distinción, ¿sí? Una distinción entre la palabra colaborativo, no la tengo en la presentación, pero bueno, sí que me gusta siempre hacer esta distinción porque hay mucha diferente interpretación y yo os doy la mía, ¿sí? Luego ya, si os vale, os vale, y si no, como decían los Marx, pues tengo otras, ¿no? La palabra colaborativo frecuentemente se confunde con otra palabra que es muy parecida, que empieza por co y termina cooperativo. me imagino que en el resto de España, en Euskadi hay una, sobre todo en primaria, secundaria, hay un gran trabajo ligado con lo que son los aprendizajes cooperativos, cooperativo, ¿sí? Nosotros, lo que yo os voy a plantear ahora está ligado con el colaborativo. La palabra cooperativo tiene un componente inicial que es co, co significa entre varios, ¿sí? Pero luego termina con la palabra operativo, ¿sí? Y operativo viene del griego, del latín, no estoy muy seguro, de la palabra operare, ¿sí? Operare se refiere a proceso. Entonces, cuando hablamos de cooperativo, lo que hablamos es de un equipo de personas que al final todos van a compartir un mismo proceso. Si el proceso es el de aprender a sumar, todo el mundo tiene que aprender a sumar. Si el proceso es el de aprender lo que son las tonalías dimensionales, todo el mundo tiene que aprender tonalías dimensionales. Si el proceso, esa es la palabra cooperativo. La estructura de equipos para trabajar el cooperativo está basada en gente que sea capaz de aprender más rápido que otras, ¿sí? De hecho, la fórmula de hacer equipos en trabajos cooperativos es alguien que destaque bastante bien a nivel académico frente a alguien que destaque menos a nivel académico con dos del medio, ¿sí? Más o menos esas, así he dicho de manera rápida, la fórmula del cooperativo. Yo de lo que os estoy hablando es del colaborativo. Nosotros, en el mundo de la formación profesional, toda la formación profesional está ligada con una profesión y con un producto. Es decir, nosotros, cuando nos juntamos, nos orientamos a generar un producto. Es verdad que cada uno, que bueno, va a haber una base en la que todo el mundo va a tener que participar, pero lo importante es el producto, lo importante es el final. Vosotros sois todos profesionales. Cuando os juntáis para hacer algo, no busquéis que todos hacéis exactamente lo mismo. Lo que busquéis es que el producto que vayáis a hacer sea el producto mejor de los productos posibles. Esa es la clave del colaborativo. El colaborativo empieza con la palabra co, es decir, hay un equipo de gente que se tiene que juntar, pero en el medio ya no habla de operare, habla de labore. Y la palabra labore habla del trabajo, del producto final. Entonces, cuando hablamos de colaborativo, lo que damos es mucha importancia a que juntemos gente, pero para conseguir que lo que salga de esa gente trabajando junta sea una pasada. Es producto extraordinario. Podría ponerse entre coletillas. Y luego, pues bueno, ya podéis poner en mi lo que dice la hostia. Entonces, este sería el primer ingrediente que está ligado con el mundo de los equipos. Claro, mundo de los equipos, todo el mundo sabe hacer equipos. Hay una técnica de hacer equipos que es la de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pues ha funcionado toda la vida. Bueno, quizás no es la mejor forma a la hora de generar un equipo que realmente puede que sí, pero quizás no es la mejor para iniciar un punto de partida. Lo que tenemos que preocuparnos aquí cuando iniciamos un proceso de colaborativo es de generar equipos donde esos equipos ya el punto de partida genere equilibrio. Sea un equipo equilibrado. Hay una frase que la habéis oído toda la vida en vuestra casa, lo de dos gallos en un mismo corral. ¿Qué ocurre cuando hay dos gallos en un mismo corral? Que se pelean. Bueno, pues pasar, cambiar el componente gallo por cualquier componente. Dos gallos en un corral, pero dos personas que sean muy sociales y que hablan mogión y que esas dos en el mismo corral, ¿qué ocurriría? Pues que están de juerga todo el tiempo pero ahí no se mueve. Dos personas que sean muy metódicas en un mismo corral. Bueno, pues va un poco por ahí. Va un poco por ahí. Tenemos que, necesitamos de equipos ya un poco equilibrados. Y el equipo necesita de dos elementos. Necesita de un momento cero y de otro momento de a partir de ahí empezar a crecer. ¿Sí? De un momento de rodar. ¿Sí? Esa sería la clave de los equipos. El primer ingrediente que os traigo es la fórmula que nosotros utilizamos para hacer equipos. ¿Sí? La fórmula que nosotros utilizamos para hacer equipos está basada en cuatro colores. Es una fórmula que viene de William Marston. Este es un señor que ya no está, está muerto hace muchos años ya. Pero bueno, pero su fórmula sigue estando todavía presente. Es una fórmula que lo que hace es clasifica las personas en cuatro perfiles. ¿Sí? Hay otra técnica que es muy parecida que es la de Belvin. ¿Sí? ¿Os suena Belvin? Meredith Belvin. Bueno, Meredith Belvin también se ha utilizado para hacer equipos. Lo que ocurre es que Meredith Belvin tiene una estructura de hacer equipos basada en nueve perfiles. No encaja tan bien en nuestra fórmula de trabajo y es un poquito más compleja. Los test de Belvin suelen ser bastante más complejos. Marston lo que plantea es cuatro perfiles, un perfil azul, un perfil rojo, amarillo, verde y a cada perfil le asocia con diferentes no sé si llamar habilidades o diferentes características. Desde estas características lo que podemos hacer es dos cosas. Podemos hacer identificarnos dentro de cada uno de los perfiles y generar equipos que estén equilibrados. Primero, eso en educación lo podemos hacer cuando estamos hablando de alumnos. o segundo, imaginar que esto lo hago con profes y que lo hago con nuestros departamentos. Esto es más complicado. El del departamento de administrativo le voy a cambiar con el del departamento de mecánica. Es más complicado hacer grupos equilibrados. Ahí lo que podemos hacer cuando el equipo ya esté hecho es identificar cómo somos y desde saber cómo somos alguna vez quizás alguien tenga que cambiar de rol. Es decir, imaginar que aquí tenemos un equipo formado, este es el departamento de FOL. Y esto ya está. No puedo cambiarles. No le puedo decir a ella, te nombro la responsable del departamento mecánico. No, esto ya está. Esto es FOL. Entonces, les identificamos, les ayudamos a identificarse dentro de esta tabla. Imaginaros que todos son verdes. Bueno, pues si todos son verdes, si todos forman parte de este, el metódico, sistemático, el seguro, el relajado, alguien de vez en cuando va a tener que asumir el rol de ir dirigiendo. Alguien va a tener que hacer el rol sociable. Alguien va, entonces a partir de ahí saben que van a tener que ir cubriendo diferentes tipos de roles. ¿De acuerdo? Bueno, a mí ver a la gente quieta tanto tiempo me pone un poco nervioso. Entonces necesito que os mováis. ¿Estáis cómodos sentados? ¿Os habéis sentado así por alguna razón en especial? No. 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 Vamos a ver cómo lo rompemos esto. Hay que contar más a Pret the House que a Pret the House. La de la cámara me está mirando ya un poco más. Bueno, todo esto lo podéis encontrar en Internet. La fórmula de buscar en Internet es esta. Si vosotros en Google escribís método D-I-S-C os va a salir un montón de tablas diferentes. Se llama el método DISC. El autor es William Marston. Escribiendo Marston es más complicado encontrar, pero escribiendo método DISC esto se ha abierto ya sabéis que las consultoras para todo esto son unas artistas entonces luego se ha abierto desde diferentes y hay mucho material tablas que ya están esta tabla está sacada de Internet es decir cómo se ve a sí mismo cómo os veis a vosotros mismos. Entonces lo que os voy a pedir ahora vamos a movernos un poco vamos a ver cómo se podría hacer esto vamos a a vivenciarlo y lo que os voy a pedir ahora es que os identifiquéis con un color no voy a utilizar esta también me podría valer no voy a utilizar esta voy a utilizar otra tabla pero cuando vosotros veis esta tabla ¿qué os pasa? ¿cuál es vuestro primer impulso? ¿alguien se identifica exactamente en un color? Bueno pues esto es esto es la realidad esto es la realidad del mundo es decir esta pregunta algunos responden que sí yo sí me vi también en un color entonces alguien dice que sí y otros dicen pues no no me no me defino bueno la realidad es esta es decir hasta el que se ve hasta el que se ve hasta el que se ve en un color hasta el que se ve en un color le pasa esto también es decir algunos sí que va a ver que está predominantemente en un color pero os va a ocurrir que hay que estáis que aparecéis en diferentes sitios que estáis un poco en toda la tabla entonces lo que os voy a pedir es que mirando esta tabla que mirando esta tabla lo que os voy a pedir es que os elijáis en primer lugar en un color vais a apuntarlo además vais a elegir un color rojo, amarillo, verde o azul podéis contar cuántas frases hay en cada uno de las cajitas y viendo las frases que hay en cada una de las cajitas en base a con cuál con cuántas estéis de acuerdo ahí podéis ver dónde estéis más definidos y a partir de aquí y a partir de aquí lo que podemos hacer es poner en segundo lugar qué color soy y en tercer lugar qué color soy y en cuarto lugar qué color soy 3 2 1 tiempo bueno y ahora ya esto ya va a ser la agarra la cámara por si acaso vale bueno teniendo en cuenta esta distribución de colores vamos a dividir los espacios en rojo por allí amarillo por allí azul por aquí y verde por aquí entonces coger las cositas porque va a haber movimientos lo que necesito ahora es visualizar visualizar cuántos rojos visualizar cuántos amarillos cuántos verdes y cuántos azules entonces nos vamos a agrupar en la parte de ahí según vayamos viendo bueno esta es la realidad esta es la realidad de vuestro grupo de este grupo de este día porque igual os pregunto mañana y vuestro estado de ánimo es diferente y os veis en otro lado pero en este momento con este tiempo y en la coruña tenemos nueve personas con capacidad roja doce personas amarillas catorce personas azules y dieciocho personas verdes esto significa esto significa que muy malamente vamos a poder hacer equipos ¿sí? ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? pues lo siguiente que vamos a hacer es equilibrar los números entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a mover gente de un equipo a otro bueno vais a hacer otra cosa y ahora ya sí que sí que vais a hacer lo siguiente os doy los dos siguientes pasos quiero que dentro de cada grupo os numeréis a lo antiguo ¿vale? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hasta catorce más o menos que habéis hecho en cada grupo bueno y ahora ya lo siguiente que vamos a hacer y ahora ahora ya a partir de ahí pasamos al segundo ingrediente es volvernos a recolocar y la nueva recolocación va a ser los que habéis elegido número uno y debería haber un uno verde un uno rojo un uno amarillo y un uno azul a la mesa número uno mesa número dos los números doces mesa número tres catorce grupos de cuatro personas mediamente equilibrados hay una cosa con los grupos que hay que hacer hay una cosa con los grupos que hay que hacer que no lo vamos a hacer ahora pero bueno si vamos a hacer una primera cosa no sé si os conocéis igual la primera parte de la presentación pero lo segundo que hay que hacer cuando un grupo se crea es marcar las reglas del juego es decir este grupo os habéis formado desde una perspectiva científica porque hemos utilizado un método científico para la creación del grupo con un fin y hay que tener claras cuáles son las normas de funcionamiento del equipo y nosotros eso lo llamamos contrato de equipo un contrato de equipo lo que recoge es todas aquellas situaciones o todo aquello que no soportaríais que pase es decir imaginar ¿cómo te llamas? ¿tu nombre es? Citina imaginaros que a Citina le pone muy nervioso o muy nerviosa que alguien vaya con camiseta negra en su grupo es que cuando alguien viene con camiseta negra es que a mí a mí a mí se me dispara los nervios ¿no? fijaros en el equipo de Citina ¿qué puede ocurrir con Citina? hoy claro vosotros ¿cómo te llamas? vosotros veis que Nicolás tiene intención de pobre el pobre Nicolás viene aquí y de repente se encuentra con Citina con que se le echa el cuello y digo si no he hecho nada no sé yo yo he pasado por aquí claro ese tipo de situaciones ese tipo de situaciones afectan al equipo entonces lo primero que hay que hacer es identificar todo aquello que no quiero o que no soporto que pase a partir de ahí también tengo que darle la vuelta es decir hay que procurar utilizar la negatividad todo lo que tenga formato negativo lo mínimo posible entonces tengo que evitar que pasen ciertas cosas pero también tengo que promover que pasen otro tipo de cosas entonces normalmente suele ser fácil porque uno es el negativo del otro entonces bueno eso también hay que dejarlo plasmado y eso es lo que se configura como contrato de equipo y con esto ya tenemos la primera parte el primer ingrediente y es la fórmula de hacer equipos tenemos equipos formados de una manera científica de una manera equilibrada y de una manera donde nos permita que ese equipo ya tenga un punto de partida para que bueno de ahí podamos hacer algo que sea extraordinario primer ingrediente se puede comer solo es decir ahora nos podríamos ir a tomar café ya tenéis la técnica pero bueno el primer ingrediente aun pudiéndose comer solo bueno hay que con más ingredientes es como lo del pan el pan se come solo pero si tenemos algo para untar es mucho más rico pues bueno esto es parecido nos da falta algo más y el algo más normalmente el segundo ingrediente que os traigo es el tema de acción el segundo ingrediente está ligado con todo lo que os he dicho que es el irin by doing pues bueno hay que plantear acción hay que hacer acción y necesitamos acción ¿no? ¿cómo se hace acción? ¿cómo se organiza la acción? pues la organización de la acción requiere el plantear algo a un colectivo de personas eso es un planteamiento de acción es decir es decir lo que tienen que hacer y en ese decir que es lo que tienen que hacer ahí ya puedo jugar con muchas situaciones más adelante también volverá a aparecer pero bueno pero aquí es muy importante en ese planteamiento de acción el público al que tengamos yo ya sabía que tengo un público entregado entonces bueno tampoco me voy a complicar mucho la vida ¿no? pero yo hay muchas veces que no tengo un público entregado ¿no? yo trabajo en el ámbito de los ciclos medios entonces hay muchas cosas veces que mis alumnos no están dentro de un ámbito entregado ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? pues lo que tengo que hacer es ayudarles a que participen más en la acción ¿de acuerdo? aquí entramos en hay una palabra que en Euskadi aparece dentro de la metodología más adelante Eloy os va a hablar del título de lo que va a hablar Eloy es aprendizaje colaborativo basado en retos ¿no? va a aparecer la palabra reto ¿sí? es una palabra que está muy ligada con la acción pero la palabra reto no es algo que sea pues porque sí ¿no? es no es una palabra que surja sola la palabra reto requiere del que lo plantea y del que lo recibe ¿sí? entonces claro aquí tenemos que jugar un poco con este elemento de este componente de reto porque algo que no sea reto se puede convertir en un que empieza por M marrón ¿sí? algo que no reto se puede convertir en un marrón entonces claro el jugar un poco desde la perspectiva del marrón o jugar desde la perspectiva del reto es jugar en cosas diferentes no tiene nada que ver no tiene asustante nada que ver ¿de acuerdo? entonces pero nos da falta la acción es decir la acción es la que va a envolver todo esto ¿vale? entonces yo ahora lo que os voy a traer es una acción os traigo una acción necesito que si he creado un grupo el grupo es lo mismo que un matrimonio ¿no? un matrimonio hay que consumarlo ¿no? si no consumas el matrimonio hasta la iglesia dice que ya se puede se puede deshacer ¿no? pues un equipo es igual se crea un equipo y ahora si nos vamos a tomar un café esto no es un equipo el equipo hay que consumarlo ¿sí? vamos a consumar el equipo vamos a hacer una consumación sencilla ¿no? va a tener forma de orgía pero pero por la cantidad de gente que eso pero va a ser una orgía blanca ¿vale? no va a ser nada ¿vale? pero nos hace falta nos hace falta nos hace falta acción ¿sí? nos hace falta nos hace falta esa parte de acción esa parte de consumación y esa parte de acción tiene que tener esta fórmula luego más adelante ya avanzaremos en ello bueno os he traído pequeños algo sencillo es decir lo que vamos a hacer es vamos a enseñar una conversación de ascensor ¿sí? una conversación de ascensor ya sabéis lo que es ¿no? entonces vamos a en el equipo en el equipo en el que estéis sentados vamos a hacer una conversación de ascensor donde estéis dos a dos hay dos que ya están en el ascensor y dos que entran ¿vale? hay dos dos grupos de cuatro entonces lo que tenemos que hacer es estructurar una conversación cortés donde primero se saluda luego se pregunta ¿qué tal? ¿y cómo te llamas? y luego pues te despides más o menos es la conversación del ascensor ¿vale? eso es lo que vamos a estructurar entendéis la jugada ¿verdad? entonces ¿vale? bueno las instrucciones os las pongo ahora ¿vale? os recomiendo que apuntéis las instrucciones bastante ¿vale? ¿preparados? no para hacerlo para apuntarlo aquí van las instrucciones bueno hay una cosa que igual no se ha dicho del todo saludo bueno hay que hacerlo chino cuando llegamos a un lugar lo primero que hacemos es saludar el saludo también puede variar dependiendo de la hora del día tras el saludo lo usual es preguntar ¿no es lo que vamos a preguntar? ante esta pregunta la respuesta más común es si no conocemos el nombre de la persona a la que estamos saludando por primera vez le preguntamos ahora si esta pregunta va dirigida a nosotros lo que hacemos es responder Seguido de nuestro nombre. Agradecimientos. ¿Qué pasa si deseamos darle las gracias a nuestro interlocutor? La norma indica que cuando nos dan las gracias debemos contestar con alguna de estas frases. No hay nada. 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 Despedida. Finalmente, a la hora de despedirnos de nuestro interlocutor, tenemos varias opciones. Entre estas se encuentran... Bueno, es fácil. La explicación de dos minutos no tiene tampoco mucho contenido. Son estas tres cositas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es hacerlo. Recordad que esto es de Learning by Doing, así que hay que hacerlo. Para hacerlo rápido, yo recomiendo que las dos personas que estén, según estéis sentados, las dos de la derecha, que sean los que reciben y los dos los que vienen. Y a partir de ahí va a ser una actividad de dos minutos y en esos dos minutos hay que saludar, preguntar y despedir. Bueno, el segundo ingrediente tiene que ver con algo que lleva apareciendo desde que he empezado a hablar. La palabra que yo más he repetido desde que yo he empezado a las nueve y media... La palabra que yo más he repetido es aprender. La palabra que yo más he repetido, no solamente yo, si os fijáis en el estudio de Yad Delors, la palabra que más se repite es aprender. Otra cosa es que luego, cuando la gente lo ha cogido y empieza a trabajar desde la perspectiva de competencias transversales, aparecen otro tipo de palabras. Dice, de trabajo en equipo, de... Pero se les olvida que todo empieza por la palabra aprender. Aprender a colaborar. Aprender a ser. Aprender a hacer. Aprender... La palabra que más se repite de toda la película esta es la palabra aprender. Y aprender es un elemento que es clave, pero es un elemento tan clave que a veces se deja que esté ahí. No lo vemos. No lo vemos. Tan básico que no lo vemos. Bueno, lo que había detrás de todo esto es una parte de aprender. Lo que había detrás de todo esto es aprender. Pero lo mismo que lo que hacéis vosotros en el aula, ¿no? En el aula vosotros, cuando contáis, ¿qué contáis? Yo qué sé. Tolerancias dimensionales. ¿Para qué? Para que aprendan, ¿no? El objetivo de todo esto es aprender. Si la parte, la película de todo esto, todo va por aprender. Hay una foto que es esta. Esta la tenéis que aprender. ¿Habéis vivido esta situación? La habéis vivido de los dos lados. ¿Sí? Habéis vivido de los dos lados. Entonces, la otra parte de aprender, no localizaba la imagen, pero otra parte de aprender es que me gusta mucho utilizarla, es cuando vosotros habéis aprendido a comer con cuchara. Vosotros no sabíais aprender con cuchara. En vuestra vida hay un momento en el que habéis aprendido a comer con cuchara. Sí, no sabíais. ¿Alguien tuvo que dedicarle un montón de tiempo? ¿Alguien tiene niños pequeños? ¿Cuánto tiempo tienen? Muy pequeños de los de... Bueno, ya para cuatro años ya más o menos maneja el arte de comer con cuchara. Pero hasta aprender con cuchara lo habéis tenido que aprender. Habéis tenido que pasar por todo el proceso de aprender. Lo de la bicicleta quizás es algo como bastante más clásico. Pero cuando hablamos de aprender, ¿qué es aprender? ¿Qué es aprender? Bueno, la palabra aprender o el hecho de aprender, la acción de aprender, es algo que lo tenemos bastante interiorizado. Porque toda nuestra vida hemos estado aprendiendo. Todo lo que hacéis, en algún momento lo habéis aprendido. Todo lo que hacéis, lo de andar, lo de tomar apuntes, lo de sentaros, lo de mirarme, lo de estar... ¿Lo habéis aprendido? Es algo que todo el proceso lo habéis aprendido. Y ahora me diréis, pues claro, porque esto tenemos un chip de aprender. No es tan sencillo como tener un chip de aprender. ¿Alguna vez les habéis preguntado a vuestros alumnos cómo aprenden? ¿Cuál es el mecanismo de aprender? ¿Alguna vez? ¿Alguno sí? ¿Alguna vez os habéis preguntado a vosotros mismos cómo aprendéis? Bueno, pues aprender tiene su mecanismo. Aprender tiene un mecanismo y es un mecanismo que no es tan sencillo como aparentemente puede llegar a parecer. En el momento en el que seamos conscientes de ese mecanismo de aprender, es en ese momento donde vamos a poder empezar a trabajar todo lo que empieza por la palabra de aprender. Que es mucho. Habéis visto aprender a convivir, aprender a ser, aprender... Si yo domino la parte de aprender, a partir de ahí lo que voy a hacer es, voy a tener el punto de partida para ya a partir de ahí hacer lo que quiera. Lo puedo dejar al azar y si lo dejo al azar, pues bueno, a veces lo haré, a veces no lo haré. Pero el segundo ingrediente está basado en la palabra aprender y tiene un siguiente elemento. Es consciencia. Es decir, lo que yo os voy a plantear ahora es un elemento de consciencia. Lo cual no quiere decir que a veces, aun siendo conscientes de una situación, podemos decidir tomar decisiones en otro sentido. Bueno, aprender empieza por esto. Aprender empieza por planificar. Yo he planificado. Es decir, yo... Esto ya os podéis imaginar que no se me ha ocurrido a las nueve y media. Eso ya lo tenía planificado. Las tres fases, el vídeo en chino... Estaba todo planificado. La planificación estaba hecha. Cualquier actividad de aprendizaje requiere una planificación. Cuando vosotros o a vosotros, porque habéis vivido desde los dos lados, lo que pasa es que normalmente uno no se acuerda a nosotros. Acordamos cuando lo hacemos a otros. Cuando os enseñaron a comer con cuchara, eso se planificó. Alguien en vuestra casa decidió que ya es el momento de que empezarais a aprender. Normalmente funcionamos en serie, entonces decidió por edad. Y a partir de ahí, pues bueno, se empezaron a poner los mecanismos de planificación para que todo eso se pusiera en marcha. Tras la planificación, el segundo elemento es la acción. Hay una planificación y una acción. La planificación es, venga, vamos a... Que ya tiene que empezar a comer. Y la acción es la sillita, los vaperos, el puré en el bol, la cuchara... Esa es ya la parte de acción. Y luego, en esa planificación, en esa acción, lo que haya es lo que haya que hacer en la acción. Vamos a poner contraste. ¿Cómo me ha ido? ¿Qué he conseguido? Esto lo habéis pasado por toda vuestra vida. Toda vuestra vida ha tenido esto. Ha habido una planificación, ha habido un despliegue y luego ha habido un contraste. Os pueden haber hecho la... ¿Cómo me has puesto la mesa? Siempre hay un contraste. Esto lo hacéis en la aula también. La planificación, ¿cómo le llamamos? Programación. Luego, lo que es la ejecución, ya es la intervención en la aula. Y luego, el contraste, ¿cómo le llamáis? Evaluación. Bueno, podría ser esto. Esto nos podría valer para meter en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Bueno, pues esto está incompleto. Esto está incompleto. Aquí hay algo más, aquí hay algo más que falta. Aquí hay, después de este cómo me ha ido, qué he conseguido, aquí hay una conversación. Hay una conversación, que esta conversación muchas veces se da a nivel individual. Yo lo he visto. No sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de verlo, pero yo lo he visto. Ha habido algunos de vosotros que directamente ha dejado el boli así y ha dicho, yo esto no lo hago. Yo he visto, eso lo he visto. Pero bueno, aquí ha habido conversaciones. Esta parte es conversaciones. Vosotros cuando hacéis las entregas de boletines y estas cosas, o llega una prueba o dais algo, 4,37. Esto detrás tiene algo. No se ve, pero hay algo más detrás. Hay algo detrás. Detrás de eso hay algo. Si os digo, ahora vamos a hacer tortillas de patata, también hay algo detrás. Bueno, esto que hay aquí, esto que hay aquí es clave. Esto que hay aquí es clave. Y esto nos posiciona y nos hace decidir. Nos hace decidir hacia actuar o hacia no actuar. Y es decidir. No actuar también es actuar. No actuar también es una acción. En este caso es una decisión. Los dos caminos nos llevan a decidir. Alguien puede decidir en un momento dado. Hacer esto. Cuando alguien no actúa, a partir de ahí, bueno, esto es mucho más cómodo. Imaginaros que hay alguna maratona en la Coruña de estas de 30 kilómetros. Ya habrá, ¿no? Bueno, la San Silvestre. ¿La San Silvestre es ahí en todos lados? Pues la San Silvestre. Y os digo, estamos a día 4 de julio para la San Silvestre que sería el 31 de diciembre. Fijaros todo lo que falta. Y os digo, todos a la San Silvestre el año que viene, este año, el 31 de diciembre. Claro, ¿qué requiere ir a la San Silvestre? Requiere entrenar, ¿no? ¿Entrenar qué supone? Pues entrenar supone la ropa, el pantalón, las zapatillas, no sé qué. Esto ya empieza a cansar, pero luego ya es coger y a correr. Y eso sí que cansa. Eso cansa. Frente a eso, ¿qué tenemos? Frente a eso tenemos terracía, pantalones cortos, sandalias, cervecita y una tapita. ¿No? Poner esto en la balanza. Poner esto en la balanza. ¿No? Claro. Esto es lo que supone el actuar frente al no actuar. El actuar supone un esfuerzo, supone un trabajo. Supone, ahí tengo que hacer algo... El no actuar es, pues bueno, no actuar es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más... Cansa menos. No sé si es más fácil, pero cansar que cansa menos, eso ya os lo digo yo también. Bueno, el no actuar puede estar en el lado del relax, puede estar en el lado de la frustración, ¿no? En ciclos medios, entráis algunos de vosotros, manos arriba ciclos medios. Ciclos medios, uy, muchos, muchos. Ciclos medios, ya sabéis que ahora desde que se ha abierto la puerta de FP básica, pues hay bastantes FP básicas. ¿Alguno habéis oído alguna vez la frase, una frase que suele ser bastante... Oye, que yo soy de FP básica, ¿eh? ¿Qué hay detrás de la frase yo soy de FP básica, eh? Bueno, ahí hay... Ahí hay una conversación. Ahí hay una conversación. Hay una conversación que normalmente cuando alguien dice soy de FP básica, es porque hay una actividad planteada que requiere, pues bueno, requiere algún esfuerzo, requiere, pues bueno, algo. Entonces, esta gente dice, oye, 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 yo soy de FP básica, no me pidas, yo esto no voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? ¿Para qué lo voy a intentar si no voy a ser capaz de hacerlo, no? Entonces, claro, esto es lo que lleva a ser el no actuar. Esto normalmente está en el lado de la frustración, ¿sí? Hay veces que el no actuar también es una fórmula de relax, es una fórmula de, bueno, virgencita, virgencita, como estoy, no hago nada. Bueno, esto, esto ocurre dentro de este proceso. Esto no es aprender. La única fórmula, la única fórmula vinculada con el aprendizaje es si ocurre esto. Si de aquí decido actuar y en ese actuar vuelvo otra vez al principio. Nada, nada, nada que habéis hecho en vuestra vida os ha salido bien a la primera. Nada, nada, nada de lo que habéis aprendido en vuestra vida lo habéis aprendido haciendo una vez. Ni siquiera aquella vez que aprendisteis a comer con la cuchara. Cuando aprendisteis a comer con la cuchara, y si no, no habrá evidencias escritas, ni grabadas, ni videográficas, pero seguro que alguien se acuerda, esto fue algo así como un babero. Ahora es mucho más sofisticado, ¿no? Ahora es de plástico y con formas y así, ¿no? Pero bueno, es un babero así, es un bol situado más o menos a medio metro de la persona a la que, ¿no? Es una cuchara, ergonómicas ahora son, antes era más largo, ahora son ergonómicas. Y luego esto es porquería por todos lados. Esto es, el proceso sucede algo así como, coge cuchara, mete cuchara, bol, bol cae, cae, levanta bol, pon bol, pon puré en el bol. Bueno, cinco minutos más tarde consigues meter cuchara dentro del bol, levantas, abre boca, abre boca, pero esto es medio metro. Abre boca, aguanta boca, ahhh, y acabas donde, ¿no? Esto suele ser el proceso repetido y repetido y repetido. La cantidad de mierda que se genera alrededor de eso es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, pero hay que volver a apuntar, hay que volver a poner el bol, hay que volver a cargar y hay que hacer estos ciclos un montón de veces. Cualquier proceso de aprendizaje que no deje porquería alrededor no es un proceso de aprendizaje, no es un proceso de aprendizaje. Entonces, claro, tenemos que asumir que cualquier proceso de aprendizaje requiere que haya que darle vueltas. No podemos pretender que por el hecho de contar una vez una cosa y hacer un examen y recoger un resultado, que a partir de ahí hayamos terminado el proceso. Entonces, aquí, cuando metemos la palabra aprendizaje en cualquier contexto de metodologías activo colaborativas, ahí lo que tenemos que dar por hecho es que aquí va a haber un proceso de trabajo cíclico, un proceso de trabajo cíclico que requiere una gestión emocional, que requiere que se haga un planteamiento de qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, y a partir de aquí que volvamos a actuar y volvamos a activar ese proceso de aprendizaje. Esta es la clave del proceso de aprendizaje. Y la gente, pues bueno, sabe cómo lo hace, pero a veces pierde la consciencia. Y aquí aparece algo, en este mundo de aquí abajo, aparece algo que se llaman enemigos del aprendizaje. Todos tenéis enemigos del aprendizaje. Buscadme un enemigo tuyo del aprendizaje. Algo que... ¿Inglés? ¿Sabéis inglés? ¿Alguno inglés? Mal, mal. ¿Alguien que se haya apuntado a inglés en septiembre por, yo qué sé, por 47 años consecutivos y que luego más o menos en octubre, noviembre ya haya decaído un poco el jardín? ¿Qué es lo que os vais diciendo ahí? Procastinar. Ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. ¿Eso es una? ¿Otro enemigo? La pereza también es otro enemigo. El miedo... El sentir, no el ver. El sentir que no avanzas, el sentir que siempre estás en el mismo punto. Conversaciones del tipo, yo no puedo. No, yo no puedo. Esto no es lo mío. Yo no puedo. Hay mucha gente que es adicta a ese tipo de planteamientos. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo con esto no puedo. Yo no puedo. Bueno, cada uno tiene que saber cuáles son sus propios enemigos. Y todos tenéis enemigos. Todos tenéis enemigos. Vosotros y nuestro alumnado. Entonces, aquí, en este segundo ingrediente, yo lo que os invito es a trabajar desde la consciencia. Desde la consciencia de que todos participamos en el mismo thing-love. Esto no es profesor-alumno. Esto es, todos somos partícipes de la misma estructura de aprendizaje. Esto, a mí me suele gustar cuando trabajo con alumnos. Depende de los alumnos. Cada vez hay más gente que no ha visto Star Wars. Realmente estoy preocupado. Yo creo que hay que, entre el DBH, entre la ESO y esto, hay que poner un año solamente para ver la saga de películas de Star Wars. Porque lo más no me funciona. Esto explicando, vosotros ya sé que todos lo habéis visto. Entonces, esto es mucho más fácil, claro, el decirle a alguien, es que estás frustrada. Que es feo. Ella ha dicho lo de no. Y digo, estás frustrada. Esto que es feo, ¿verdad? Dice este, que me dice a mí que estoy frustrada. Igual no está más motivada. Sí, pero es igual. Pero en todo caso que te diga que estás frustrada es feo. Sí, es feo, es feo. Es feo, es feo. Es feo. Y cuando alguien se siente ofendido porque le he dicho algo feo, ¿qué hacéis? Si te sientes ofendida o atacada, ¿tú qué haces? Te enfadas. Claro, entramos en un terreno peligroso. Estamos en un terreno peligroso. Imaginaros que lo llevo al aula, pero luego pasa. Es que el contarlo simplemente hace que seamos conscientes. El hecho de que os cuente esta película y os haga conscientes no significa que ahora vosotros no vayáis a actuar en base a la parte de no actuar. Simplemente lo que os voy a pedir es que seáis conscientes. Pero es mucho más fácil que alguien de fuera te lo diga a que tú lo veas de en ti mismo. Entonces, aquí es importante generar códigos. Entonces, el decirle a alguien que está frustrado genera un código que puede ser un código muy complicado. Estás frustrado y si digo que estás frustrado, se siente ofendido, la ofensa lo vive con un ataque y ahí entramos en un terreno muy peligroso. Esto no es para eso. Entonces, un código podría ser este. El código del lado de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Esto lo utilizo con mis hijos también. Entonces, el decirte, estás en el lado oscuro de la fuerza, queda mucho más fino. Queda mucho más fino. Esto no tiene ni color. No tiene ni color. Y a partir de algo donde pase esto, ha sonreído. A partir de la sonrisa, pues a partir de ahí se puede crear algo más. Va un poco por ahí. Entonces, aquí es importante el hacer códigos. No, no, no. Entonces, bueno, aquí es jugar un poco desde los códigos. Y esto es una parte bastante importante dentro de cualquier proceso. Aprender a ser parte desde aquí. Aprender a colaborar parte desde aquí. Aprender a hacer parte desde aquí. Desde esto, otra manera de plantearlo y otra manera que se utiliza mucho en sesiones. Yo soy ingeniero mecánico, no os he dicho, no soy pedagogo. Pero bueno, en charlas de pedagogía se utiliza mucho la palabra aprender desde el error. Aprender desde el error. No se aprende desde el error. Eso es mentira. No se aprende desde el error. Se aprende desde la interpretación del error. Desde aquí. A nadie, ¿alguno disfruta cuando se ha salido algo mal? No, ay, qué mierda de charla me ha salido hoy a la mañana. Y hoy salgo, y hoy me dice Eloy, me dice, va, mierda de charla. Y digo, ay, qué mierda de charla. Y me voy súper contento. ¿No? Eso no existe. Nadie disfruta con esto. Lo que tenemos que aprender es desde la interpretación del error. Es decir, desde la interpretación de lo que pasa aquí. Si esto lo vivenciamos como un proceso de aprendizaje, lo que tenemos que ser conscientes es desde que en ese proceso de aprendizaje lo que pasa aquí me tiene que aportar información para seguir en el ciclo. Para seguir en el ciclo. ¿De acuerdo? Trasladarlo esto al aprendizaje del equipo. Hemos generado un equipo y habéis hecho una actividad. Súper bonita, además. La actividad está de los chinos, ¿no? ¿Creéis que como equipo, creéis que como equipo en esta primera actividad habéis hecho el mejor de los productos que sois capaces de hacer como equipo? Lo normal es que la primera vez que hagáis algo en vuestra vida, me da igual que sea a nivel individual, la tortilla de patata, o me da igual que sea a nivel de equipo, la actividad que hemos hecho aquí, lo normal es que la primera vez que hagáis algo sea la peor de las veces de esa algo que vais a seguir haciendo. Porque claro, al final hay un momento de... ¿Qué ocurre muchas veces? Y os cuento lo que se ha hecho conmigo y lo que yo también he hecho en alguna ocasión. ¿Habéis hecho alguna vez alguna actividad en equipo y esa actividad en equipo ha salido mal? ¿Cuál es la...? No dices, va, equipo que a mí es mal, mal han trabajado este equipo... ¿Qué mal lo han hecho? Y esto es la consultora de mi centro. Y en muchas de las ocasiones, una de las reacciones ante este equipo que ha funcionado mal suele ser la de tú pa' allí, tú pa' allí, tú pa' allí. Claro, ¿qué estamos haciendo? No estamos dando la oportunidad de que aprendan. No estamos utilizando la perspectiva del aprendizaje, ni colaborativo, ni de ningún tipo. Lo que estamos haciendo es dejando el que un equipo funcione, no en el lado del aprendizaje, sino en el lado del azar. Porque hacer eso es hacer la primitiva de los equipos. No estamos haciendo combinaciones de treinta y tantos o veinticinco elementos, tomados de cuatro en cuatro. Sí, esto es dejarlo al azar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte del segundo ingrediente. Tenemos que ser conscientes de que el aprendizaje requiere ciclos. Tercer ingrediente. Bueno, el tercer ingrediente creo que le conocéis. Tercer ingrediente, me imagino que Miel Mari os lo puso. Sé que luego Eloy y compañía os lo van a poner también. Bueno, tercer ingrediente es que sí que tenemos que tener un orden a la hora de plantear las cosas. Es decir, tenemos que jugar un poco desde un planteamiento estructurado. Sí que es necesario, igual que os he sacado, que el aprendizaje requiere un planteamiento de actividades, sí que necesitamos que haya un programa. Os voy a plantear el programa de una manera bastante rápida. Es decir, yo me imagino que Miel Mari os contó el detalle de cada uno de estos trasladados, lo que es la actividad. Creo que Eloy también tiene un planteamiento parecido. Voy a hacer una lectura diferente, una lectura más desde arriba, sin entrar en cada una de las partes. Bueno, nosotros diseñamos este modelo. Este modelo es un modelo que se alimenta de otros modelos. Si buscáis en internet métodos de resolución de problemas, seguro que encontráis algo que sea parecido. Este modelo se basa en un modelo que en aquel momento se llama el Ideal. Es un modelo de trabajo de creatividad. El Ideal es un acrónimo, que es identificar un problema, definir, elaborar estrategias, actuar y luego trabajar desde los logros. Entonces, el Design Thinking, ¿os suena el Design Thinking? El Design Thinking como modelo general se parece mucho a este modelo basado en 11 pasos también. Y hay otro método que se trabajaba desde calidad, que es el método de los 7 pasos. También se parece mucho a todo esto. Es un orden de hacer las cosas. Y es un orden muy detallado. Es un orden que al final lo que te tiene que permitir es ayudar, que no se te quede nada en el camino. Y es un orden que lo que nos tiene que ayudar es a gestionar un proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que nosotros gestionamos procesos de aprendizaje del aula. Es decir, yo os he puesto algo estándar, que es el de aprender a saludarlos en chino, pero vosotros también trabajáis resultados de aprendizaje que están redactados y que tienen un objetivo de aprendizaje. Entonces, todo esto está planteado para trabajar desde esos objetivos de aprendizaje y esos resultados de aprendizaje. Bueno, lo primero que necesitamos es el equipo. Es decir, hay un equipo creado que es ingrediente número uno, que es lo que os he dicho yo. Lo segundo que necesitamos es la conciencia, que es ingrediente número dos, y es trabajar desde la conciencia en el aula y enemigos de aprendizaje. Y el tercer elemento es plantear una situación problemática. La situación problemática, normalmente lo que hace es encierra objetivos de aprendizaje del aula. Más, yo creo que Miguel Mario os contaría, luego os contará también Eloy. Trabajar desde una situación problemática es algo tan sencillo como coger un resultado de aprendizaje y convertirlo en un planteamiento de situación problemática. Cualquiera de vosotros trabajáis, la estructura de programación está basada en el ciclo formativo. El ciclo formativo ya tiene un fin. Ese ciclo formativo alguien lo ha desmembrado en asignaturas, que le llamamos módulos. Cada módulo tiene resultados de aprendizaje y a su vez luego eso se desarrolla en unidades didácticas. Eso es un poco la estructura hacia abajo. Las unidades didácticas, ¿qué son? Pues la unidad didáctica es la estructura que alguien con una visión un poco tradicional de la educación se ha planteado como el camino para lograr un resultado de aprendizaje. Si vosotros leéis las estructuras de las unidades de trabajo, las unidades didácticas, son estructuras como muy temáticas. Tema 1, tema 2. Si tú coges el tema 1 de muchas de las estructuras de los DCBs, no entiendes para qué sirve lo que está ahí. ¿Algún mecánico en la sala? Tema 4. Tolerancias dimensionales. Las tolerancias dimensionales, así a priori... ¿Qué es eso? Pues tolerancias dimensionales es, a una medida de cualquier elemento, el dotarle de un margen de error. Pero así apelo y de... No sé. A mí me pasó en mi vida, es algo que los que ya me habéis oído alguna otra vez, me pasó con los logaritmos neperianos. Yo cuando me dijeron logaritmos neperianos, dije, ¡qué nombre más bonito! Eso tiene que ser la leche. Oye, pues a mí me gustó, logaritmos neperianos. No sé, los neperianos estos, ¿de qué planeta serán y qué tecnología utilizarán? Claro, pero te fijas en el nombre, ¿no? Dices, ¿y esto luego? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Entonces, aquí, en este planteamiento de ciclo, nombre de ciclo, módulos, resultados de aprendizaje, cuando bajamos hasta el último, perdemos un poco el sentido del ciclo. Cuando subimos un piso hacia arriba, es decir, cuando vamos al resultado de aprendizaje, quizás es más fácil. El resultado de aprendizaje de todos los ciclos formativos ya te dan un pie de qué es lo que... ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Qué es lo que tienes que aprender? Tienes que aprender a soltar ruedas de los coches. Entonces, esto es fácil de entender, ¿no? Luego eso tendrá, capítulo 1, tornillos, tipos de tornillos, tipos de roscas, tipos de no sé qué. Capítulo 2, gomas de neumáticos, materiales de... Luego habrá ya un desarrollo, pero tú lees el resultado de aprendizaje, soltar ruedas y es fácil de entender. Entonces, cuando hablamos de situaciones problemáticas, lo que tenemos que plantear es una situación problemática que tenga un contexto donde la gente puede identificar lo que les estás pidiendo. Imaginaros que yo os he planteado el tema del ascensor. Imaginaros que no habéis hecho un ascensor en vuestra vida. Un ascensor, un ascensor, un ascensor, un ascensor... No, gente... Claro, tenéis que situar eso dentro de un contexto real. Entonces, cuando hablamos de este planteamiento, lo que hacemos es, en primer lugar, hacemos desde una situación problemática que recoja unos resultados de aprendizaje. A partir de ahí, lo siguiente que hacemos es lanzarlo. Es decir, yo preparo, igual que preparáis vosotros, unidad de didáctica una, yo lo que preparo es, si os digo la palabra proyectos, igual os situáis algo más. Yo lo que preparo es una situación problemática como un proyecto, un enunciado. Pero un enunciado que tenga, que ese enunciado recoja resultados de aprendizaje. No que recoja los puntos del tema, sino que recoja el para qué vale todo eso. Es algo mucho más real, más situado con la vida profesional. Y si está situado, además de con la vida profesional, con la vida personal de las personas, todavía ahí hay mucha más conexión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es hacer un planteamiento, que sería el punto uno y el punto dos. Conseguir que con esto pase algo parecido a esto. Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía mucha ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, sí, tocó tango. ¿Tango? Me encanta, abuela. Yo bailo. ¿Es tango? Tango fusión, con rock. ¿Con rock? Está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el resultado de mi abuela. Lo hice yo, ¿eh? Te felicito. Bueno, bueno, bueno. Y aparte de todo esto que contaste, ¿tienes alguna inquietud útil? Estudia medicina, como a vos, pa. ¿Y qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. A todos nos puede gustar lo mismo. Esto se llamaba antes atención a la diversidad. Y es naturalmente legal. Bueno, nosotros trabajamos al final con plantamientos de aula, con el tope en los que hay son 25 alumnos, ¿no? Cuatro personas cada uno, claro, una misma situación problemática, a ver cómo consigues que todos lo vivencien como un reto, ¿no? El punto dos es, bueno, pues ahí es otro proceso. Es otro proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso que lo que hay que hacerlo es no dejarlo al azar. Aquí hay muchas técnicas, pero la técnica clásica más básica es vosotros qué característica creéis que tiene que tener algo para que después de que os lo planteen, vosotros lo vivenciéis como reto y no como marrón. Que os enganche, y para que algo te enganche, ¿qué tiene que pasar? Que conecte con tu emoción. Bueno, pues un punto sería el hacer esto, no sé, si vosotros vais a plantear una situación problemática. Había anuncios antes en la tele de la cucaracha, no sé qué. Tenemos una cucaracha que viene de nuestra parte. Bueno, la parte emocional ahí la vais a perder. ¿Cómo podríamos una misma situación problemática hacerlo desde una perspectiva emocional? ¿Sí? Esto. Ya, si os vestís de no sé cómo y os subís de 100 años, todavía más, ¿no? Ya, esa es la parte emocional. Eso desde lo que vosotros podéis hacer. Sí, eso ya está en vuestra mano. Pero algo que no está en vuestra mano, algo que está en la mano de la persona que recibe, tiene que ser cercano, de apertura. Hay una característica que todos vosotros hacéis, que os permite que algo que os planteen, que lo podéis interpretar como un reto. Y es que busquéis o que encontréis alguna ganancia. Que veáis qué es lo que vais a ganar, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues jugando con eso y ¿qué te gustaría que pase? ¿No? ¿Qué te gustaría que pase, no? El de, no sé, pues imaginar el reto de los chinos. ¿Qué te gustaría que pase? Pues lo que me gustaría es que haciendo eso nos partamos de risa y que encima seamos capaces de hacer en chino y que parezca que esto sea de verdad, ¿no? Es decir, que te marques una meta donde conectes con esa meta y veas que vas a ganar algo. Cada uno luego verá que gana, ¿no? Pues verá desde la perspectiva de voy a ganar diversión porque me lo voy a pasar bien. Otros también pueden plantear, voy a sacar una nota para luego entrar en el ciclo superior, ¿no? Hay cada uno, esa es la parte más clásica. Pero hay que jugar un poco desde la ganancia. Aquí tenemos una inercia. No sé si le conocéis a Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg es un tipo muy interesante. Está muerto también. Le tenéis que hacer vía la ouija que tenemos ahora de YouTube, ¿no? Que es como una ouija que le sacas de ahí. Bueno, Marshall Rosenberg es un mediador internacional. Era un mediador internacional y Marshall Rosenberg diseñó todo lo que es una fórmula que le tituló la comunicación no violenta. Es un tema muy interesante para trabajar luego con equipos. Marshall Rosenberg lo que hace es un planteamiento de que toda nuestra vida, culturalmente, estamos educados en el premio castigo, ¿no? Todo lo vivenciamos en el de o vas, así hemos sido educados, ¿no? Es nosotros y los de atrás nuestro. Es lo bueno vas al cielo, lo malo vas al infierno, ¿no? Pues eso lo trasladamos a todos los ámbitos de nuestra vida y funcionamos con la zanahoria y con el palo, ¿no? Entonces, pues eso lo que nos lleva es a un escenario donde los plantamientos de trabajo también estén basados en zanahoria y palo, ¿no? Entonces, bueno, darle la vuelta y a que todo esto se convierta en un más de reto personal y más de... Pues bueno, eso tiene también mucho tema. Pero desde aquí, desde este punto uno y desde este punto dos, lo que tenemos que conseguir es que en este planteamiento consigamos que todo el mundo acabe con trencitas, ¿sí? ¿Qué os puede ocurrir? Que no pase. ¿Os puede ocurrir que no pase? Que no salgan trencitas. Que no salgan trencitas. Que no salgan trencitas. Y que no salgan trencitas también, ¿no? Desde el minuto uno no salen trencitas. ¿Qué ocurre cuando no salgan trencitas? Ingrediente dos. ¿Qué ocurre cuando no... Ingrediente dos. ¿Qué ocurre cuando no... No ocurre nada. No ocurre nada. Que tenemos que aprender. Que tenemos que aprender. Recordad que la primera vez que planteéis algo es la vez que peor os va a salir. Lo normal, si os sale bien la primera vez, algo mal estáis haciendo, ¿eh? Lo normal es que con esta primera vez planteemos actividades que igual no... Bueno, pues de ahí lo que tenemos que entrar es en un flujo de aprendizaje. ¿De acuerdo? Esto no solamente es para ellos. Esto es también para nosotros. Entramos en el mismo ciclo de aprendizaje. Entonces, el planteamiento de vivenciar algo como un reto es un planteamiento clave. El segundo planteamiento... Vamos a quitarle... Bueno, esta tabla es un poco cómo está... Cómo se configuran las situaciones problemáticas. Esto podría ser la estructura de módulo, la estructura de aprendizaje y a partir de ahí se generan conexiones. El segundo planteamiento es lo que en la bolita esta se recoge con el punto 3 y el punto 4. Cuando yo voy a plantear una situación problemática en el aula, ¿es para qué? Para que ellos aprendan algo. Para que ellos aprendan algo. Cuando yo planteo lo de soltar las ruedas de un coche, yo detrás de eso lo que quiero es que haya un resultado de aprendizaje. Pero para soltar realmente las ruedas de un coche, lo que tengo que saber es cómo suelto, qué tipo de tornillos tienen, qué tipo de cabeza... Yo tengo que analizar un montón de cosas. Lo que antiguamente lo teníamos tema 1, tema 2, tema 3, tema 4... Claro, el tema 1, tema 2 no es que de repente hayan dejado de existir. Siguen teniendo necesidad porque cuando a mí, algunos os habéis encontrado, la primera vez que os ha pinchado la rueda del coche, por seguir con el ejemplo de la rueda del coche, vas por ahí y es pla, 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 pla... Y dices, ¿qué ha pasado? Paras el coche, sales del coche y rueda pinchada. Es la primera vez que te ha pasado. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, a partir de ahí sí que es muy importante que seamos bastante ordenados y que ayudemos a que la gente sea bastante ordenada. A partir de ahí pasa una cosa y es que os empecéis a hacer preguntas. La primera pregunta que os hacéis es, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y cuando dices, ¿y ahora qué hago? Empiezas a dar respuesta. Lo normal es cuando dices, ¿ahora qué hago? Puede haber, le llamo a no sé quién que me dé la información o le miro. A partir de ahí empiezan a salir recursos. El recurso de la llamada, como hacía el de Erdo. El recurso de la llamada, que siempre está ahí. El recurso de la observación, porque tú tienes las opciones, todo el mundo tiene las opciones. Y de hecho valoramos las opciones. La llamada o la observación. Cuando tú observas de repente, ves que hay como cinco nudos en el medio de la rueda. Y dices, ¿esto qué será? Y a partir de ahí empiezas a desarrollar otro tipo de información. Y dices, ¿esto será un tornillo? ¿Será barro que se le ha quedado pegado? Bueno, aquí lo que hacemos es, entramos en un juego que tiene que ver con obtener preguntas y generar parámetros. Y generar información de esas preguntas. Es decir, cuando vosotros hacéis una llamada, lo que hacéis, ¿qué es? Cuando haces la llamada, lo que buscas es recoger la información. Pero tú le tienes que contextualizar. Le tienes que hacer la pregunta. Oye, en qué semana, pincha la rueda, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Esa pregunta de quién es? Sin entrar en sexismos. ¿Esa pregunta de quién es? ¿Del que va a responder o del que está mirando la rueda en el coche? ¿De quién es el interés de que esa pregunta se responda? Del que está afuera. Bueno, tradicionalmente, tradicionalmente, la estructura educativa ha funcionado de otra manera. Tradicionalmente, la estructura educativa, el que hace las preguntas es el que está al otro lado del teléfono y el que tiene que responder es el que está delante de la rueda. Y el que está delante de la rueda no sabe ni que tiene la rueda pinchada. Esa es la tradición de la estructura educativa. El plantamiento este es darle la vuelta. El plantamiento este es yo lanzo una situación problemática y lo primero es que tengo que conseguir que el reto sea vuestro. Porque como el reto sea mío, no os va a interesar hacer nada. No os va a interesar hacer nada. Entonces, en el momento en que el reto sea vuestro, el segundo gran reto es conseguir que las preguntas sean vuestras. Conseguir que las preguntas sean vuestras. Y conseguir que las preguntas sean vuestras es, si tenéis interés, me da igual cualquier plantamiento o reto. La tortilla de patata. Vamos a hacer tortillas de patata. Hoy terminamos con una orgía de tortillas de patata. Por meterle la palabra orgía que alguno tenía ganas, luego le metemos la tortilla de patata en el medio. Vamos a hacer una orgía de tortillas de patata. Y dice, ¿una tortilla de patata? ¿Y cómo se hace la tortilla de patata? ¿Y con qué ingredientes? ¿Y dónde los compramos? Si esas preguntas os las hago yo, ¿las preguntas de quién son? Mías. Si esas preguntas las hacéis vosotros, ¿las preguntas de quién son? Vuestras. Y esta chorrada hace que todo cambie. Hace que todo cambie. Esta chorrada hace que todo cambie. Porque una vez que haya preguntas encima de la mesa, una vez que haya preguntas encima de la mesa, después de las preguntas, ¿qué es lo que viene? Buscar respuestas. Si vosotros, si las preguntas son mías, y ahora os digo, venga, vamos a buscar respuestas de ingredientes, ¿vosotros qué vais a hacer? Vais a buscar respuestas de mis preguntas. ¿Sí? Vais a buscar respuestas de mis preguntas. Si las preguntas son vuestras, cuando empecéis a buscar respuestas, vais a buscar respuestas de vuestras preguntas. Y esto cambia todo el escenario. Cambia todo el escenario. Aquí, en esta parametrización y trabajo de información, aquí ahora mismo entrarán un montón de metodologías. El Flipped Classroom es una fórmula estupenda para hacer todo esto. Imaginar que yo os digo, venga, vamos a trabajar el tema de las tolerancias dimensionales. Y vais a mirar unos vídeos en casa. ¿Y vosotros qué haríais? Sí, esto se llama hacer el búfalo. En cambio, vamos a cambiar otro escenario. Y tenéis una situación problemática y tenéis que decir, ¿qué son las tolerancias dimensionales? ¿Cómo es tu nombre? Si tiene amigos, dice, tolerancias dimensionales, tolerancias dimensionales. Y yo os digo, pues mirad esto para mañana en YouTube. Cuando vayáis a casa, cambia el escenario de búsqueda de información. Porque es algo que tú necesitas. No es mi necesidad, es tu necesidad. Entonces vas a preocuparte mucho más de buscar esa información, de trabajar, de ver el vídeo. Bueno, aquí todo esto tiene mucho que ver con de quién es, que es lo que os ponía aquí, de quién es esa pregunta. Luego a partir de ahí ya las metodologías que metamos son muchísimas. Ahí dentro podemos, ahí aparecía la palabra aprender a hacer, aprender a ser. Claro, aquí dentro intervienen otro montón de elementos. La propia responsabilidad, la propia, y hay gente que eso lo tiene que ir aprendiendo también. Pasando de aquí, pasando de aquí, cuando yo tengo preguntas y tengo las preguntas respondidas, ¿qué es lo siguiente que tengo? Ingredientes para hacer una tortilla de patata. Una tortilla de patata se puede hacer con huevos, con patatas, se puede hacer también con huevina, se puede utilizar cebolla, cebolla, se puede utilizar calabacín, espinacas. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahí? Alternativas. Bueno, las alternativas, las alternativas son un elemento clave de todo este sistema. Cuando se creó este, este modelo, este modelo venía de un modelo que estaba enfocado hacia trabajar la creatividad. Y la creatividad es la antesala de la innovación. Entonces, todo esto está pensado para generar personas más creativas, personas que no se queden con una solución. Cuesta mucho, cuesta mucho. Porque cuando trabajamos con modelos tradicionales de educación, donde las preguntas las hacía el profesorado, y todavía esos modelos están bastante impuestos, normalmente el alumnado está acostumbrado a trabajar con, si hay una pregunta, hay una respuesta. Pregunta una, respuesta una. Pregunta una, respuesta una. Y no solamente eso, sino que además de solamente una respuesta, esa respuesta es la misma para todas las personas. Voy a hacer una pregunta. Y vamos a hacer una ronda rápida. ¿Vale? ¿Os acordáis del 1, 2, 3? Algo parecido al 1, 2, 3. ¿Instrumentos para sentarse? 1, 2, 3, responde otra vez. Sí, ya. Bueno. No soy rapel, como podéis observar. No uso túnica. Esto es lo que pasa siempre. Esto es lo que pasa siempre. Cuando yo hago una pregunta y me quedo con la primera respuesta, siempre llegamos a la misma respuesta. Esto lo, cuánto, en Huesca lo hice, esto lo he hecho en millones de sitios. Siempre, en millones de sitios, norte, sur, al este, al oeste, en todas partes la primera respuesta sigue. Para que haya alternativas que tienen que ocurrir. Bueno, ahí ha pasado. No lo habéis visto por la disposición, pero, ¿cómo te llamas? Antonio, yo soy el único que lo he visto porque soy el que estaba mirando, pero Antonio ha hecho esto. Ha mirado para arriba y para la derecha. Primero, eso es igual, ha visto y ha hecho... Ha sido cortito, pero ha hecho... Y en él, primero, ha mirado para arriba y para la derecha. Bueno, a partir de ahí empezamos en el terreno en lo raro. Es decir, ya ha oído... Claro, ya todo lo habitual ya ha empezado a aparecer. Entonces, a partir de ahí, pues tengo que ir a lo raro. ¿No? Bueno, aquí es donde tenemos que movernos. Ahí es donde tenemos que movernos. Y aquí está la clave de trabajar desde la creatividad y trabajar desde las alternativas. Luego, ya veremos con cuán nos quedamos. Luego, todo esto hay que gestionarlo, hay que elegir una alternativa y hay que, todo eso, llevarlo, ponerlo en marcha. Pero una vez que ya hemos trabajado las alternativas, quizás de las alternativas que se genere, luego se quedan con la silla, ¿no? No desarrolla las demás, pero luego ya ahí entran otro tipo de elementos. El riesgo a... Claro, vamos por un lado que igual esta no nos convence y, ¿no? Luego ahí hay los miedos. Ahí entran ya más cosas, ¿no? En vuestra vida pasa igual, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya hemos trabajado las alternativas y luego ya ya vamos al camino. Y con esto llegamos al cuarto ingrediente. Bueno, el cuarto ingrediente es el punto número 11 de esta bolita. Bueno, el punto número 11 de esta bolita tiene que ver con esto. Yo, el tema este de los chinos, os podría haber dado... Así, por lo que he visto, bote pronto... Dos. Bueno, podría haber hecho esto. Podría haber hecho esto. Y encima lo podría haber metido en boletín. Un boletín. Y encima que lo firmen vuestros hijos. No, podía haberlo hecho. Bueno, esto entra dentro del juego. Esto entra dentro del juego y esto es lo que en ese sistema de aprendizaje muchas veces queda como valoración. Recordad que me habéis dicho evaluación. ¿Sí? Me habéis dicho que evaluación. Esto es una valoración. La evaluación tiene un componente un poquito más amplio. Bueno, la evaluación... Esta forma que ahora yo creo que está bastante extendida, ¿no? La forma basada en rúbricas, que creo que Miguel Maritain nos comenta algo de las rúbricas. Bueno, esto ya da un plus a esa interpretación. Ya no estamos hablando de 8, 7, 9. Ya estamos hablando de cosas más concretas. ¿Sí? Si encima... Si encima... ¿Sois capaces de consensuar esto con el alumnado? Es decir, si esto no lo dais al final. Si esto no lo dais al principio, el alumnado ya sabe cuál es la expectativa. ¿Sí? Si encima lo entiende, ya habéis rizado el rizo. ¿Sí? Parece que he dicho una obviedad, pero no está en la obviedad. ¿Sí? Hay competencias, sobre todo, nos pasa mucho con las transvers. Con estas también. Porque aquí tiramos mucho de copiar-pegar del DCB. ¿Sí? Cuando copiamos y pegamos mucho del DCB, no os olvidéis que el DCB son boletinos oficiales del Estado. Y el texto del DCB, si a vosotros os cuesta entenderlo, imaginarlo a... No, entonces a veces hay que interpretarlo. Pero no voy a entrar en ese lenguaje. Imaginaros en el trabajo en equipo. Todos sabéis lo que... La parte de trabajo en equipo lo tenéis todos metido. ¿Sabéis lo que es trabajo en equipo? ¿Sabéis valorar el trabajo en equipo? Sabemos la teoría del trabajo en equipo y sabemos... Yo creo que con lo que ha dicho nos hemos situado e incluso podemos estar de acuerdo o desacuerdo. Pero ninguno de vosotros, ni yo tampoco, no hemos ni visto ni oído cuál es su expectativa de trabajo en equipo. Y cuando hablo de expectativa es, si yo pongo a cuatro personas en equipo, ¿qué es lo que yo quiero que estén viendo? Yo, para definir qué es lo que quiero trabajo en equipo, lo que tengo que hacer es... Quiero que ellos estén de las seis horas de trabajo, que estén las seis horas juntos. Que a las mañanas que se hagan un plan de trabajo y ese plan de trabajo lo analicen al final de la tarde. Eso es lo que yo quiero ver. Esa es mi expectativa. No sé si habéis hecho alguna vez el ejercicio de preguntaros... Entráis más que un profe normalmente en un aula y todos trabajáis con las mismas competencias. No sé si alguna vez os habéis hecho el ejercicio de preguntaros entre vosotros... ¿Qué es lo que tú esperas ver de la gente trabajando en equipo? ¿Qué es lo que esperáis estar viendo, pero en acción? Que los dos entremos y podamos situarnos en una de las partes de la rúbrica. Bueno, ahí hay un gran ejercicio y yo creo que ahí hay un gran trabajo todavía de... A mí también me falta, de consensuar ciertos elementos. De consensuar entre el alumnado, entre nosotros, entre nosotros con nosotros. De ver qué es lo que esperamos. ¿Cuál es nuestra expectativa? Porque en el momento que tengamos la expectativa acordada, en ese momento vamos a ser capaces de hacer buenas valoraciones y evaluaciones. Buenas valoraciones porque vamos a situar. Esto es lo que queríamos que pasara, porque tú lo entendías, y esto es lo que ha pasado y eres consciente de que esto es lo que ha pasado porque lo estás viendo. Ahí es donde realmente vamos a empezar a trabajar muy bien con las valoraciones, desde el consenso. Alumnado, nosotros, nosotros entre nosotros, pero no acaba aquí. Esto, si no lo añadimos con una conversación, no va a ningún sitio. Es decir, esto luego tiene que haber preguntas del tipo dónde estás, qué has hecho bien y qué tienes que cambiar, con qué emoción has vivido el proceso, ¿crees que la emoción ha sido adecuada para este proceso? ¿Puedes aprender algo de alguien? ¿No sabéis la riqueza que da trabajar seis grupos de cuatro personas? ¿Te permite gente de otro grupo que tiene un resultado diferente en algún aspecto, te permite tener un benchmarking dentro del mismo aula? ¿Qué ha hecho aquel grupo que no hemos hecho nosotros y que les ha permitido tener mejores resultados? Eso es una información de la leche, ¿no? ¿Qué ha hecho que no habéis hecho? Y la última pregunta, ¿qué vas a hacer diferente la siguiente vez? Bueno, esta es la clave de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Hay un vídeo muy cortito, muy cortito, que se llama El método Mimo, que no sé si lo habéis visto. La primera clave, empieza describiendo hechos reales, lo que puedes percibir con los sentidos, y después tu juicio o valoración. Por ejemplo, ¿estabas muy nervioso? Es una apreciación personal que no me ayuda mucho para cambiar. Sin embargo, cuando te callaste, es un hecho comprobable. Y después lo que eso produjo en mí, sentí que estabas inseguro. Segunda clave, haz valoraciones positivas, no hables solo de lo que necesita mejorar. No pongas tu foco solo en lo que no hizo o hizo mal, te has saltado un paso. Es mucho más útil para ambos si primero le das reconocimiento a lo bien hecho y después añades el área de mejora. Hiciste muy bien cuatro pasos y te saltaste el tercero. Y vamos con la tercera clave, conecta tu valoración con el resultado obtenido. Si solo le hablas del resultado, al final me aburrí, la persona no sabe que tiene que cambiar. Sin embargo, si le das el hecho que produjo ese resultado, tendrá mucho más fácil mejorar la próxima vez. Cuando bajaste la voz, dejé de atender. Y vamos con la última clave, quizá la más importante. Siempre sí a la persona, siempre. Y no al comportamiento o al resultado. ¿Eres muy desordenado? Ataca directamente a la entidad personal. Y cambiar lo que soy es muy complicado. Sin embargo, tienes la mesa tan revuelta que nunca encuentras nada. MIMO habla de un comportamiento y los comportamientos se cambian. Ya sabemos en qué se basa el método MIMO. Ahora vamos a ver cómo aplicarlo. MIMO es el acrónimo del método. Mantener, incorporar, modificar y omitir. Y además nos recuerda que es más útil si lo damos con cariño. Primer paso. Mantener. Los comportamientos que aportaron valor, lo que hizo bien, fue útil y debería continuar haciendo. Segundo paso. Incorporar. Comportamientos que no estuvieron presentes y que habrían aportado valor, por lo que debería incluirlos la próxima vez. Tercer paso. Mejorar. Esos comportamientos que sí han estado presentes, pero conviene modificarlos en cantidad, frecuencia o calidad. Y por último, omitir. Esos comportamientos que han estado presentes y no han aportado valor para conseguir el resultado perseguido. Porque no olvidemos, lo importante es conseguir el resultado que me había propuesto. Solo en función de eso sabremos si algo aporta o no aporta valor. En definitiva, utilizando el método MIMO, ofreces información comprobable, veraz, concreta y útil. Evitas controversias y dañar la autoestima del otro. Y además, generas una oportunidad de ampliar conciencia y de aprendizaje. Bueno, eso encajado dentro del sistema y eso encajado dentro de ese planteamiento del cuarto ingrediente que os he planteado. Luego, todo eso es fácil convertirlo en formato numérico, que al final también es una necesidad. No voy a entrar aquí porque luego, más adelante también, otros compañeros ya os harán hincapié en ello. Y me quedo y termino con esta frase del maestro Yoda, que dice, do or do not, there is no try. No se trata de intentarlo. Muchas veces el intentarlo es la excusa para no hacerlo. En este caso es hacerlo o no hacerlo. Porque la única vía de conseguir que de todo este sistema se generen aprendizajes, que es la clave de todo esto, luego le podéis añadir, le pido que queráis, el colaborativo, el significativo, el profundo, el que os dé la gana, es de hacerlo y de convertir todo esto en un proceso realmente de aprendizaje cíclico. Y con todo esto espero que os lo hayáis pasado bien y que los cuatro ingredientes os den lugar a unas recetas fascinantes.